Bueno, pues el equipo de Benjamín de Campo de Medio ha quedado campeón de Liga. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es un esfuerzo de todos los niños, se lo han currado muchísimo. Desde septiembre hasta aquí, después de un año malísimo del tiempo, lluvia, con los niños sufriendo muchísimo por el clima. Son unos campeones, todos son para ellos y es que se lo han currado muchísimo. Ahora estamos inmersos también en sala para el campeonato de Liga de Fútbol Sala y es que se lo merecen todo, todo por los chavalines. Se lo han currado muchísimo. Unos campeones, la verdad. La Liga de Fútbol Sala ya está ganada. No, la Liga todavía de Fútbol Sala no. Ahora estamos jugando para entrar en la fase final, que se va a celebrar en la Final Four en Santander, en el pabellón de la Universidad, que va a ser un final a cuatro, Final Four, durante mayo, el fin de semana del día 12 y el día 19, que va a celebrar. Y estamos inmersos, estamos a muy poco de clasificarnos, pero todavía nos queda algún partido jugando. Y nada, que es una maravilla trabajar con ellos. Hay una opinión generalizada dentro del naval que es que ha sido un acierto unir Campo de Medio con Reynosa, con el naval. Estoy de acuerdo. Esto hace mucho tiempo que se tenía que haber hecho. Convencido. Gana en calidad. Muchísimo. 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 Es una verdadera pena que no se haya hecho antes. Y es todo lo que se ha conseguido. Que haya unidad entre las dos entidades. Y que al final esto es beneficio para todos. Porque estos niños al final van a subir al naval y hay niños que tienen muchísima calidad. Es más, esta semana en nuestro equipo han bajado dos niños a hacer una prueba con el vacín de Santander. Mira, ¿eh? Que de tercera división solo son dos los que han ido. De todos los grupos. Que son del grupo nuestro. El equipo nuestro. Entonces, creo que se están haciendo las cosas muy bien de esta manera. En cuanto a la liga de fútbol 7 aquí en Hierba, ¿cómo ha ido? ¿Habéis perdido algún partido? ¿Se complicó en algún momento? ¿O ha sido una temporada muy fácil? Vamos, fácil. Fácil porque solo hemos perdido dos puntos. Dos empates. Dos empates. Y el otro día un partido hemos perdido. Pero bueno, ya más o menos llevamos 11 puntos de ventaja. De ventaja y la relajación lógica. Los niños piensan que ya son campeones. Y entonces hay que decirles que esto es duro. Pero bueno, que se lo han currado un montón. ¿De todos estos críos, para el año que viene, continúan en categoría o suben mucho? Suben 19. ¿Suben 19? Los 19 suben a Alevines. Madre mía, a Alevines. A Alevines. Bueno, entonces... Hay un rimbre muy bueno para seguir a hacer el año que viene. ¿Y los que vienen por detrás? Los que vienen por detrás. Es el Benjamín B, subirán al Benjamín A. Subirán todavía en campo. Que todavía les queda un año. Sí, y nada más. Pues muy bien, felicidades. Muchas gracias, Arturo. Y aquí estamos para lo que vosotros queráis.